bueno chavales aquí estamos un día más en the valley light vamos a jugar con freddy krueger condición de la miseria vale vale a ver nosotros ya sabéis que ponemos trampas siempre me gusta poner trampas vale la nea vamos a poner hoy traigo el memento mar y gente si veo que se pasan delicto delicto conmigo ya saben lo que hay al gancho venga este motor pues se va a quedar a cero no el que han empezado ellos pero bueno mira me han hecho un motor esta gente va muy fuerte la gente va fuertísima tío por eso digo es que hay veces que también hay que llevarme el evento mori pero la mayoría de las veces no hace falta mira está aquí la familia aquí agachada pensándose que no la escribiendo ella pensaría que yo iría por el otro lado de la gente de ella el motor mira 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 me están reparando pero tengo que tener mucho cuidado con esta gente se esconden ahora donde están tío me voy a teletransportar hago como que me teletransporto pero puedo ver si se mueven los supervivientes cuando hago eso vale ya ha visto uno en el chat le está por la ventana con desconcierto ahora no puede saltar la solamente tiene la opción de tirarme la tabla claro le obligo a que me tiene la tabla mira el cabrón como me saca a distancia de gente joder qué cabrón vale venga va a lupear aquí el cabrón eso no te lo esperaba si voy a por ti si yo no voy a perder el tiempo voy a por ti voy a romper el motor es mira mira si es que la media está haciendo motores tío es que me está haciendo los motores la media gente que la gente va muy fuerte y estoy viendo bueno impresionante tú no está la media no quiero herir porque me va a hacer los motores gente y le voy a hacer el memento mori directamente por qué porque me la he encontrado y se hubiera escondido como hacen siempre esconderse a la venga un superviviente menor vamos a llevarla aquí 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 voy a mentear la aquí por qué porque porque me da la gana a mí me han hecho otro motor ya estáis viendo esta gente va muy fuerte no entonces qué pasa con eso pues yo también muy fuerte bueno la nancy la nancy gente sin vela en toda la partida haciendo más planes mírala la vas a tirar la tabla me la tira bueno pues yo la rompo me las tiran muy rápido no ni las lupean siquiera es que ni es que las campeas mira mira pues toma por campearla fíjate lo que le ha pasado lo habéis visto gente hay que dar muertas al asesino siempre por eso es por lo que ha caído el jaypar si sabía jugar jaypar ese me estaba complicando la vida vale está haciendo el motor ahí seguro que es ese mira lo que estaba escondido hay por muy poco eh pero no llegaba yo sabía que no llegaba por pero por probar pues mira qué cabrón es que sabe jugar este hombre lo estáis viendo no bueno pues mira te voy a tapar la ventana mira cómo sabe mira cómo sabe este hombre jugar pero yo sé jugar más que tú aquí hay alguien me están haciendo el motor es muy importante gente cuando están haciendo el motor al lado es mejor engancharlo al lado de un gancho o sea al lado de un motor donde haya un gancho al lado del motor mejor engancharlo aquí porque así tengo el motor más cerca vale estar allí la danza escondida voy a por ella la otra no sé dónde está no tengo ni idea voy a romper la tabla a este no lo sacan del gancho y mira aquí está está muy perdida a ti no te he enganchado todavía jaypar va a perder una vida eh como no lo saquen de ahí la ha perdido ya ha muerto jaypar ha muerto qué ratas que son los supervivientes eh no van ni a salvarlo yo creo que ya no hay tablas en el juego ya ya me han tirado todas no te van a enviar una solicitud en la de el anime en discos vale víctor vale gracias por avisarme víctor están por aquí están por aquí cerca estaba muy bien escondida pero no te va a servir de nada tanto esconderse qué rabia me da eso la mementeo no puedo ah no la he enganchado sí a ver le hago memento mori o voy a buscar el otro voy a buscar el otro porque no quiero que se me escape la fe y min que está más perdida siempre siempre se ha perdido ¿no? o si no mejor espérate engancho a Nancy como solamente tiene un cuergue con barbacoa y chile me dirá dónde está Femi vale ahí está perfecto a subir arriba se esconde míralo arriba vale ¿dónde estás? Femi yo creo que ha ido a salvarlo a salvarla a esta sí, sí ha ido a salvarlo te toca a ti fe y min qué barbaridad ¿dónde se ha metido tío? ahí está aquí ala venga a esta no podemos mentearla todavía porque no la hemos colgado voy a colgarla ya se le queda muy guapo el pelo a Femi mira así ¿dónde está la otra? bueno pues seguramente esté cerca ¿no? porque barbacoa y chile no me ha detectado dónde está está muy cerca mírala ya la he visto se acabó la partida sí, sí separaros separaros que os va a hacer falta separaros venga que tengo espiritual Femi voy a mentearla y a tomar por culo y ahora voy a buscar la trampilla si se me escapa me da igual vamos ¿dónde está la trampilla? vale me lo pone más fácil todavía está buscando la trampilla no, no en esa dirección no está yo acabo de venir de ahí no, la trampilla no la tienes ahí me va a tirar el palé claro que sí qué buena que eres se va a jugar mucho hasta luego ¿qué? ¿quieres que te lleve a dónde está la trampilla o te hago el memento mori? mira yo te voy a llevar a dónde está la trampilla aquí tiene la trampilla te la cierro en tu cara y ahora pues venga vamos a dejarla escapar a ver lo que hace me gusta reírme de los supervivientes la verdad vamos a ver qué es lo que hace se va corriendo cómo no si no tienes ningún palé ya si le has tirado todo guarras cochinas puerca ah, tienes chungo ¿no? venga venga vete a abrir la puerta claro abre la puerta venga ya te mataré yo aquí en la salida sabes muy bien que no te voy a dejar escapar Nancy bueno Nancy bueno espero que os haya gustado gente esta pedazo de partida y bueno nos vemos en el siguiente hasta la próxima bueno bueno bien y yo aquí en el siguiente voy a ir enseguida en el siguiente yo aquí en el siguiente Gracias.